Si no me apoya el mundo es porque no le está gustando lo que la melaza está haciendo en la casa de los famosos El día de hoy en la casa de los famosos de pronto Clovis aparece en la habitación agua Como sabes Robby está interpretando el papel que Alana quería usar su ropa por 24 horas Sin embargo Alexia quiso ponerle todavía pues más suavidad al tema y le puso una peluca Literal quiso ver reflejado a Clovis en Robby Ariadna menciona que estos solamente se pasan copiando lo que están haciendo ellos en la casa Sin embargo el público en las redes sociales mencionan Pero es que el cuarto tierra es una copia del cuarto infierno En fin pues Robby como puedes ver lo vemos con el top de Alana Y con lo que es el pants de Alana Así que él estará 24 horas Algo que me llamó la atención es que melaza mencionan Que siente que la gente que se ha ido de la casa es porque simplemente el público no lo quiere Y que si en algún momento él sale es porque entonces no les gustó para nada lo que él hacía en la casa Y literal no hace nada Bueno la primera gran razón y verdad que ha dicho Y por otro lado Robby le dice a Alfredo Ya ves wey por tus mamadas le está valiendo todo esto Saben perfectamente que el juego de Damien no les funcionó El almagarse como si fueran un muégano no Simplemente el muégano se desboronó Al intentar unirse como piezas las cuales literalmente son todas opuestas Pero en fin Ya Alfredo mencionó Bueno chicos recuerden esto es un juego individual Pero ellos se sienten utilizados por Adame Literal Los llevó a la derrota En fin Vamos a ver lo que sucede Lo interesante es que aquí vimos a Romé hablando con Divas y Clavis Pero el audio no nos lo pusieron Literal nos comimos un mood de una música de fondo Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Y nos veremos en un próximo video